Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Wright Segunda parte, peligros para los hombres jóvenes Quinto peligro Otro peligro para los hombres es el temor a la opinión ajena. El temor del hombre verdaderamente pondrá al aso. Proverbios 29-25 Es terrible observar el poder que tiene sobre la mayoría de las mentes, y especialmente sobre las mentes de los jóvenes. Muy pocos parecen tener su propia opinión o pensar por sí mismos. Como pescados muertos son arrastrados por la corriente. Lo que los demás piensan que es bueno, ellos también piensan que lo es. Y lo que los demás llaman malo, ellos también llaman malo. Hay muy pocos pensadores originales en el mundo. La mayoría de los hombres son como ovejas, siguen al líder. Si fuera la moda del día ser romanista, serían romanistas. Si lo fuera ser maometano, serían maometanos. Temen mucho la idea de ir en contra de la corriente del día. En una palabra, la opinión del día se convierte en su religión, su creencia, su Biblia y su Dios. El solo pensar, ¿qué dirán o qué pensarán mis amigos de mí?, destruye muchas buenas intenciones. El temor de ser observado, ridiculizado y de ser objeto de burlas impide la formación de muchos buenos hábitos. Hay muchas Biblias que pudieran ser leídas este mismo día si sus dueños se atrevieran. Saben que deberían leerlas, pero tienen miedo. ¿Qué dirá la gente? Hay rodillas que se doblaran en oración esta misma noche, pero el temor a los demás se lo impide. ¿Qué diría mi esposa, mi hermano, mi amigo, mi compañero, si me viera orando? ¿Qué esclavitud tan miserable es esta, y no obstante tan común? Porque temía al pueblo, dijo Saúl a Samuel, cuando quebrantó el mandamiento del Señor en primera vez Samuel 15-24. Tengo temor de los judíos, dijo Sedequías, el rey rebelde de Judá, y por su temor desobedeció el consejo que Jeremías le dio. Jeremías 38-19 Herodes tuvo miedo de lo que pensaran sus invitados, así que hizo lo que hizo, excesivamente triste, decapitó al Juan el Bautista. Pilato temió ofender a los judíos, así que hizo lo que su conciencia le decía que era injusto, entregó a Jesús para ser crucificado. Si esto no es esclavitud, entonces, ¿qué es? Joven, quiero que todos los jóvenes estén libres de esta esclavitud. Quiero que a ninguno de ustedes les importe la opinión ajena cuando el camino del deber es claro. Créeme, es grandioso poder decir, ¡no! Este era el punto débil del buen rey Josafat. Se dio fácilmente en sus tratos con el rey Acap, y por ello, se acarrió muchos problemas. Primera de Reyes 22-4 Aprende a decir no. No dejas que el temor de no parecer simpático te impida hacer lo que debes. Cuando los pecadores te insisten, di decisivamente, yo no consentiré. Proverbios 1-10 Considera únicamente lo irrazonable que es el temor al hombre. ¡Qué poco dura la hostilidad del hombre! ¡Y qué poco daño te puede hacer! ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como el heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Isaías 51-12-3 Nadie tendrá mejor opinión de ti gracias a él. El mundo siempre respeta a aquellos que actúan valientemente para Dios. Quiebra estas ataduras y arroja lejos de ti estas cadenas. Nunca te avergüences de dejar que los demás vean que quieres ir al cielo. No pienses que es una vergüenza demostrar que eres un siervo de Dios. Nunca tengas miedo de hacer lo que es correcto. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10-28 Trata de complacer solo a Dios, y él pronto hará que los demás estén complacidos contigo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16-7 Joven, sé valiente. No te importe lo que el mundo dice o piense. Tú no estarás en el mundo siempre. ¿Puede el hombre salvar tu alma? No. ¿Ser el hombre tu juez en el gran y temible día de rendir cuentas? No. ¿Puede el hombre dar una conciencia limpia en la vida, una buena esperanza en la muerte, una buena respuesta en la mañana de resurrección? No, no, no. El hombre no puede hacer nada de esto. Entonces, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Isaías 51-7 y 8 Me viene a la mente el dicho del buen coronel Gardiner Temo a Dios y por lo tanto no temo a nadie más. Ve y sé como él. Tales son las advertencias que te doy. Tómalas en serio. Vale la pena reflexionar en ellas. Me equivoco por muchos y no las necesitas mucho. Quiera el Señor que no te las haya dado en vano.